Entre el 2 y el 4 de septiembre se desarrollará la Ultramaratón Yabotí, que va a ser su décimo aniversario. La competencia volverá luego de la postergación que sufrió el último año debido a la pandemia. Van a ser 1.600 los competidores que se presentarán en distintas categorías y se realizará en el soberbio. En varias oportunidades se ha declarado de interés turístico, tanto a nivel nacional como provincial. Estuvimos hablando con algunos participantes sobre cómo se preparan para esta maratón de esta gran magnitud y esto fue lo que nos dijeron los chicos de Mimba CrossFit. Nosotros en esta ocasión, hace dos meses que nos estamos preparando porque, bueno, pertenecemos a un grupo, a un box de CrossFit y ante una inquietud de los alumnos de querer participar de esta carrera tan famosa, hicimos un plan de entrenamiento de acuerdo a nuestra actividad que es el CrossFit y hace dos meses nos empezamos a preparar específicamente para el running. Mucha preparación mental también, no es solo física, es mucha preparación mental, es sobreponerte también a algunas adversidades que se van presentando, a controlar la cabeza y, bueno, nada, muy contentos de afrontar este desafío que se viene. Más que nada vamos con la idea de disfrutar de esto, de que es todo un desafío más allá de ir a lograr el podio y demás, que eso sería un extra no más. Y esta oportunidad única de que esta maratón se haga acá, o sea, hay que aprovechar eso.